¡Vale! 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 ¡Vale a la albona! ¡Venga! 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 ¿Qué estás ahí, eh? ¡Mucho! ¡No! ¡No! ¡Se queda! ¡Se queda! Perdóname, macho No, con el aire, macho, se quedaba ¡Nievenido! ¡Vale! ¡Vamos, cheque! ¡Quiz rainedida! ¡Ves, dos, choco! ¡Venga, bien! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Lao! ¡Vamos, vamos, vamos! Con paciencia, venga. Tienes que sufrir. Es que no sufre nada. Con paciencia, venga. 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 Venga, que todavía queda. ¡Ánimo! Venga, paciencia. Venga, que todavía queda mucho, venga. 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 Eso, venga, que todavía queda mucho, carmona. Venga, que todavía queda mucho, venga. 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 Venga, que todavía queda mucho. Vamos, venga, que todavía queda mucho, venga. Vamos, venga, que todavía queda mucho, venga. 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 ¡Venga, que todavía queda mucho, venga! Venga, que todavía queda mucho, venga. Venga, que todavía queda mucho, venga. ¡Suscríbete! Gracias.